¡Hola, Sir! ¡Hola, Gary! ¡Cómo estamos, Sir? ¿What is this dude? Espero que lo estemos pasando muy bien, y hoy les traigo la preview de la actualización 16.2.3 de Pixel Goon 3D. Quizá muchos ya sabrán que implementaron nuevas armas, y esto lo podemos ver en el apartado de creación de armas, en la que nos muestra 4 nuevas armas. Pero estas no son todas las armas que están dentro de la nueva actualización. Sí, tenemos muchas otras más que las mostraré en este video. Pero antes veremos 4 nuevas skins 3D que implementaron, y son todas estas. En la primera posición podemos ver un sujeto con una apariencia de malvado, y aunque sea así, se ve bastante bien el detalle en 3D por los complementos metálicos que lleva puesto. Por otra parte, tenemos a lo que parece ser un Capitán América, pero con un traje de un mundo notoriamente post-apocalíptico. Luego de este sujeto, tenemos a otro con una apariencia bastante extraña. Digo, no se le ve tan bien la vestimenta con el rostro que se maneja. Dios mío, qué feo. Y para finalizar tenemos a la médico del equipo, una chica con gafas y con un atuendo que nos dé a entender que tiene conocimientos médicos. Quizás sea una científica. Con respecto a todo esto, me llegaron algunos comentarios de que esta será la actualización con temática del juego Fallout, pero no estoy al 100% seguro. Igual, puedes dejar en la caja de comentarios tú qué opinas con respecto a esto. Y ahora sí, lo que todos estaban esperando. Pasaremos a ver las nuevas armas. Tenemos un total de 5 nuevas armas más de las que vimos dentro de este video. En primer lugar, tenemos el luchador de fuego, o conocido en inglés como Firefighter. Un arma que, como se muestra aquí, tiene una cadencia de fuego de 98, lo cual hace un arma de disparo rápido, y lo posicionamos obviamente en la categoría de principal o primario. Aparte de eso, tiene una capacidad de 30 municiones, lo cual es regular para ser primario, y conjuntamente D-65 de movilidad. Viéndolo así, tiene los atributos de automático y ardiente, que es obvio por el nombre y la textura que tiene. También podemos ver que es un arma de tipo legendario, lo cual nos indica que no causará tan daño como el que podríamos esperar de un arma de categoría mítico, pero bueno, igual lo tenemos aquí. Y ojo, no se escapen de esta imagen, porque acá tenemos también otra nueva arma, una que yo no vi, y es como que cuando lo vi dije, Hmm, esto parece ser una nueva arma, y lo malo de esta imagen es que no tenemos características bien definidas, pero por como se ve, podemos especular que se trata de un escopeta. Y nada, solamente tenemos eso de información con respecto a esta arma de acá. Siguiendo con las armas, tenemos a la que es de categoría melee, y es una de las más curiosas por ser una espada con un escudo. Tiene el nombre de llama aguda, y con su ataque de 85 y movilidad de 65, se podría decir que no es un arma buena, pero al ver que es de tipo mítico, nos da a entender que causará gran daño. Aparte de ello, sus atributos son tres, melee, ardiente y bonificación de armadura. La bonificación de armadura le sienta muy bien, ya que el escudo, que parece ser un pedazo de metal, protege muy bien al jugador. Y pasando a las otras dos armas restantes, tenemos una muy curiosa que se muestra aquí, y que tiene pinta de ser un arma médica, solamente que, como sabemos, tendrá que causar daño, ¿no? Tiene una pequeña máquina de gráficas de pulso, y junto por medio de un cable, tenemos la arma con un símbolo de la cruz. No tenemos más datos de sus características, pero se estima que estará dentro de la categoría especial. Y la última arma se muestra casi al final del clip, y tiene todas las de ser de un arma de tipo francotirador. Y muy aparte de ello, mítico, porque si vemos muy bien y prestamos atención a las texturas, tiene complementos rojos y una mira láser. Sin duda, se puede esperar mucho de esta arma. Y bueno, eso sería todo lo que pudimos encontrar de relevante en el clip para asegurar y confirmar que todo lo que mostramos en este video estará en la actualización 16.2.3. Así que déjame saber en la caja de comentarios cuál de todas estas armas es tu favorita, y cuál de las skins en 3D te gustaría utilizar. Por favor, no se olviden de dejar su manita arriba, suscribirse para ver más contenido así, y conmigo será hasta la próxima. Bye bye sirbudis, cuídense mucho. Bye, bye. Chau. 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 Chau.